Buenas tardes y bienvenidos al último webinar con motivo de la Green Week de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión. Dag, Dirk, I'm watching to you. Estamos hoy, el asunto que nos lleva es el proyecto CDCLEAN, un proyecto aprobado, uno de los 11 proyectos emblemáticos aprobados por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en el campo de Urban Mobility y que hoy estamos haciendo este webinar, yo estoy concretamente en Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona, que es una de las aplicaciones que en un buen futuro nos encantará aplicar. Sabemos que este es un proyecto europeo que se financió con esta convocatoria rápida con motivo de COVID-19 para darle seguridad a los usuarios de transporte público urbano. Y bueno, en ese transporte público urbano estamos hablando de los… Ahora es una prueba real que se está haciendo en los autobuses y metros en el área metropolitana de Barcelona, que es uno de nuestros partners. El líder es el grupo SDTEC PESA, que es una empresa del grupo ferrovial y que nos explicará a continuación su director general cómo llegó a esto, porque antes de este proyecto financiado por el Instituto Tecnológico Europeo, pues ha habido otros proyectos. Es un proyecto real que está en estos momentos, como decía, aplicándose y que vamos a empezar. Y sin más, vamos a, en este bloque institucional de inauguración, darle la palabra a don Jesús Cano Molina, diputado de la Asamblea Regional de Murcia, porque nos parece que, bueno, con motivo de COVID-19, además de nuevos proyectos, nueva innovación como esta que vamos a ver hoy, también se están organizando nuevo marco jurídico que va a permitir en el futuro dar mayor seguridad a los trabajadores que aplican la limpieza o se va a generar una nueva generación de legislación respecto a qué se puede, cómo se puede limpiar o cómo se puede prevenir el COVID-19 en edificios. Y sin más, le doy la palabra a don Jesús Cano Molina, diputado de la Asamblea de la Región de Murcia. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes y participar en este webinar gracias a Finnova y a los organizadores del proyecto europeo CD Clean Urban Mobility que se presenta dentro de la Green Week. Gracias por la oportunidad que me dais para poder poner en valor lo que hacemos en la región de Murcia. Y si me lo permite, ya que estoy aquí con todos ustedes que están en diversos puntos de Europa, la mejor tierra del mundo, que para nosotros es la región de Murcia, para el millón y medio de habitantes que tenemos la suerte de vivir en esta gran tierra. Bien, yo me gustaría hablarles de un problema endémico que hay en la región de Murcia, el ARC con el COVID-19 y con todo lo que se está haciendo desde la región. Bueno, el gobierno de la región de Murcia está plenamente comprometido con todo lo que tiene que ver el cambio climático y con la defensa y protección del medio ambiente, así como con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y uno de ellos, concretamente, el número seis, tiene que ver con el agua. Y miren, la historia de la región de Murcia, de alguna manera, en la historia del agua, debido al déficit hídrico que padecemos. Por lo que continuamente estamos reinventándonos para luchar contra ese déficit hídrico que ya es endémico. El ejecutivo del presidente Fernando López Miras, para combatir la escasez de agua junto a las organizaciones profesionales agrarias, a sindicatos de regantes y a universidades, pues están cada vez implementando más proyectos de I+.T. Y hoy es posible realizar, gracias a estos proyectos, muchos de ellos proyectos europeos con financiación europea, que nos permiten realizar el regadío más eficiente del mundo en el campo murciano, utilizando técnicas energéticas tecnológicamente y muy avanzadas, y usando el agua justa que necesitan cada cultivo. Miren, si me permiten, nos llama la Vuelta de Europa y es porque hoy por hoy exportamos el 28% de la fruta y hortaliza que se producen en España. Y eso lo hacemos usando solo el 3% del recurso hídrico. Además, somos ejemplo mundial en depuración y reutilización de las aguas. Ese es el tema, Jesús. Es lo que nos lleva aquí. Lo que pasa es que quería hacer una pequeña introducción para contextualizar. Digo, por ponerlo en contexto con el CDCLEAN. Depuramos el 98% de nuestras aguas y reutilizamos también el 98% de estos cobrales a través con tratamientos muy vanguardistas, tratamientos terciarios que hacen que la calidad de las aguas y la limpieza sea bastante aceptable, muy óptima. Mire, en 2019 utilizamos de estas aguas ya limpias, ya limpias una vez tratadas, 109 hectómetros cúbicos de agua. Y tengo que decir que la región de Murcia cuenta con 93 estaciones de depuradoras, que utilizan técnicas muy vanguardistas. Entonces, también se realizan análisis de manera permanente de todas nuestras aguas. Jesús, nos parece fenomenal y viene a cuento con el proceso de depuración de aguas. Efectivamente, hoy estamos en la semana Green Week con motivo del medioambiente y el CDCLEAN sí que tiene un aspecto que es cómo, al no lixiviar este biocida, impide o permite que haya menos productos químicos en el proceso de depuración de aguas. Lo que nos trae hoy es este seminario de cómo, con la innovación, podemos prevenir el COVID-19 en infraestructuras como las que me alberga hoy. Entonces, entiendo que eso es uno de sus objetivos también. O sea, ¿qué nos tiene que decir de COVID en este transporte urbano? O cómo, no sé si en las depuradoras de agua, han empezado a evaluar ese, quizás, producto químico excesivo que llega de los procesos de limpieza química o lejías. Efectivamente, aquí es donde iba. En los análisis permanentes que se hacen en estas estaciones de depuradoras, han permitido, incluso, gracias a las técnicas que se usan, incluso detectar por anticipado posibles casos de COVID que se van a dar en algunos de nuestros municipios. Debido a esos análisis, pues, se ha puesto en guardia a las autoridades sanitarias de los municipios y de la región, porque se ha detectado, a través de los análisis que se hacen en estas aguas, que en unos u otros municipios van a existir casos de COVID. Y creo que es lo más relevante y lo más importante que tenemos. Pues, pues, muchas gracias desde Murcia, que es donde tienen el Tribunal de los Hombres Buenos en materia de agua. Sí, sí es. Que es una región modelo en reutilización de agua. Sí queremos mantener informado en los próximos meses de este proyecto, por si tuviera esa dimensión en Murcia de cómo, bueno, pues, cómo se puede prevenir esos aspectos medioambientales de los productos químicos. Y creo que CEDECLIN es una de las soluciones. Y vamos a conectarnos cerca de Murcia con otro de los activos, bueno, de las personas activistas en la Green Week, que es don Antonio Peral, teniente alcalde del Ayuntamiento de Alicante. Y que, bueno, tengo que decir que sigue de cerca este proyecto. De hecho, estuvimos ayer reunidos en el Ayuntamiento de Alicante. Tuve la suerte de ver, José Javier, el logo de Editec PESA en el puerto de Alicante, donde estuve también, y definiendo por ese, bueno, futuro proyecto que soñamos. De momento es solo un proyecto, un proyecto live medioambiente, que se basa en este, que presentamos en el mes de julio. Y uno de los pilotos propuestos por nuestra parte es hacer, bueno, si nos lo aprobaran, un piloto en un edificio municipal. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Alicante, además de una EDUSI que se está justificando muy bien, este es el tercer evento que participa dentro de la Green Week, de la Dirección General de Medio Ambiente. Y bueno, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Juanma, y resto de asistentes a esta interesantísima webinar que clausura la Green Week. Yo creo que con el acierto estratégico de Finnova, que está absolutamente en todos los frentes, y quiero felicitar a su director y al resto del equipo que estáis organizando esta webinar, pues efectivamente, como dices, estamos muy ilusionados con que pueda salir este proyecto tan oportuno, en este momento tan complejo, con tantísima gente preocupadísima con las circunstancias que nos está dejando el COVID-19. Y desde el Ayuntamiento, pues hemos estado trabajando durísimo. Como sabes, pusimos en marcha una red de teletrabajo que ha sido premiada por lo rápido que se puso en marcha, y tuvimos a más de 800 funcionarios públicos trabajando desde sus casas contra sus ordenadores en remoto. Y fue la primera medida que tomó nuestro alcalde Luis Barcala para poder atender desde el Ayuntamiento con la mayor eficacia todos los efectos de esta trágica pandemia. A continuación, pues hemos estado tomando medidas de contingencia, tanto para ayudar a los que están pasándolo mal en estas fechas, como para tomar medidas de seguridad, para implantar y repartir gratuitamente mascarillas y también en cuanto a horarios, a sanciones para los que incumplieran la normativa que se iba fijando y que seguimos ahora mismo pues casi a salto de mata porque nos estamos enterando muchas veces por las ruedas de prensa que se dan desde las distintas, desde los distintos gobiernos y intentamos en tiempo real atender todas estas circunstancias nuevas que nos permitan atender al ciudadano como se merece y garantizar esas medidas de seguridad. Este proyecto, sin duda, que es un proyecto verde y un proyecto absolutamente oportuno, pues va a incorporar biocidas sostenibles en la higienización de las dependencias municipales y en este caso, como bien sabe Juanma, propusimos ayer un piloto para que fuera realizado en un sitio que creo que todavía no había ningún modelo similar, que es el Mercado Central de Alicante. Probablemente es una de las dependencias municipales gestionada por los autónomos y por los comerciantes del Mercado Central de Alicante, que es una joya del patrimonio municipal y queremos que este proyecto tan ambicioso, tan interesante, pueda llevarse a cabo en esta, que como digo, es uno de los edificios municipales más frecuentados. Nosotros confiamos en que la Comisión Europea valore adecuadamente vuestra propuesta y queremos que contéis con nosotros al 100% para realizarla y para que podamos experimentarla en la ciudad de Alicante. Muchas gracias, Antonio. Una pregunta, ¿cómo ha afectado a vuestro transporte público, autobuses, bueno, el tranvía? ¿Cómo ha afectado el COVID-19? ¿Habéis notado esa bajada de viajeros? Mucho, mucho, mucho. Se ha reducido casi en un 50% la demanda de viajes en cuanto a nuestra movilidad urbana en este sentido. Y no obstante, pues hemos intentado reforzar al máximo el servicio para poder atender a toda la población que lo necesita. Pero sí que efectivamente hemos notado una bajada importante de esta demanda. Bueno, pues, según... Ahora tenemos, posteriormente, al área metropolitana de Barcelona que podrá contar la experiencia que están haciendo, que seguro que puede inspirar a los servicios de transporte del Ayuntamiento de Alicante y de otros lugares, también de Bruselas y de toda Europa. Muchísimas gracias, Antonio. Y, bueno, lo que pretende el webinar de hoy es explicar este proyecto, tratar de promover el networking entre distintas administraciones a nivel local, a nivel nacional y también lo que pretende es poner en valor el día después. O sea, empecemos a prepararnos porque este proyecto terminará en diciembre, pero después de diciembre y desde julio ya ha habido convocatorias. Que hemos, con el liderazgo de Ditec Pesa, hemos conseguido presentar ya un live medioambiente que pretende, con los financiadores de este proyecto, ir a más, como este proyecto, uno de los pilotos que se ha planteado en el Ayuntamiento de Alicante. Pero hay otras convocatorias que seguro que podremos aprovechar siguiendo este objetivo de lucha contra el COVID, prevención, pero también del medioambiente. Y sin más, le voy a dar la palabra, vamos de Alicante a Barcelona, a don Martín Massot, que es el gerente de innovación del EIT, que es el, no sé si lo traduzco bien, Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en la sección de Urban Mobility, y que es la entidad que está coordinando este y otros diez proyectos emblemáticos, de los cuales seguro que podremos aprender y que son estos proyectos rápidos. Y tienen esa visión tan interesante, que es cómo esta triple hélice, cómo poner en contacto a la gente, a los usuarios, en este caso, el área metropolitana de Barcelona, al mundo de la industria, como es Ferrovial, al mundo de la academia. Bueno, tiene usted la palabra, Martín Massot, desde Barcelona, creo. Así es. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Juanma. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a esta sesión, a este webinar. Me llamo Martín Massot, soy Innovation Manager del EIT Urban Mobility, y en esta sesión quisiera simplemente explicaros rápidamente lo que es el EIT Urban Mobility y la Colcovit, que al final es la que ha financiado el proyecto CDClean. Para tal, voy a compartir un momento la pantalla, imagino que lo estáis pudiendo ver. Se ve perfecto. Sigue adelante. Pues nada, el EIT como tal es la Agencia para la Innovación y la Tecnología de la Comisión Europea y lo que hace es crear comunidades que aglutinan los diversos partners de la triple hélice del conocimiento, como comentaba Juanma, así como en nuestro caso en ciudades. Estas comunidades tienen un target específico, van dirigidas a un challenge específico. Se empezó creando la comunidad EIT para el cambio climático, el Climate Kick, y se hacen creado ocho y la última es la de Urban Mobility, que es a la cual yo pertenezco y a la cual ha financiado este proyecto. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo promocionamos esta innovación? Pues bueno, básicamente creando comunidades de partners, normalmente asociaciones público-privadas, que tiran adelante proyectos de innovación, pero también de startups, así como aceleradora de academia, digamos. Todo el tema de lanzar cursos, másters específicos en estas determinadas áreas. Evidentemente también tenemos una financiación propia, que esto también ayuda a tal fin, que está previsto que sean 400 millones entre 2020 y 2026 para financiar todos estos proyectos. Actualmente, el EIT Urban Mobility, la comunidad dedicada a la Urban Mobility, la conforman 132 partners, que están en 20 países de la Unión Europea, y nos organizamos con cinco hubs diferentes. Yo pertenezco al Hubs Out, que es el que cubre toda la Mediterránea, al verde en este mapa, que tiene la sede en Barcelona, pero es que Barcelona también es la sede de toda la organización. Tienen los headquarters. Aquí os muestro simplemente una pequeña diapositiva de los partners que actualmente conforman el EIT Urban Mobility, a los partners españoles. Entiendo que la mayoría de la audiencia proviene de España. Como podemos ver, hay autoridades locales, como por ejemplo el Área Metropolitana de Barcelona, que está en este proyecto, como el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de San Cugat. Hay centros tecnológicos como Tecnalia, que está en Euskadi, o CETAC en Galicia, universidades, la UPC, la Universidad Politécnica de Madrid, así como industrias, como son Ferrovial, o Networks, o Scalab, Accelerators, como es Finnova, que está basada en Bélgica, pero evidentemente tiene mucha relación con todo el ecosistema español, o también la propia SEAT. Básicamente esto es para daros quiénes somos a nivel del EIT Urban Mobility a nivel español. Solo, para finalizar, solo comentar para mí la importancia de la COVID-19, es decir, cuando apareció la pandemia, el EIT reservaron unos 5 millones de euros, que creo que fueron en total, para seleccionar proyectos que hicieron frente a la pandemia en el específico ámbito de la movilidad urbana. Pues para, desde que se publicó la call, que fue el 14 de mayo, hasta que iniciaron los proyectos, que fueron el 1 de julio, pasaron solo 6 semanas. Es decir, 6 semanas en las cuales se tuvo que publicar la call, los diversos partners tuvieron que hacer el litigation, el matchmaking, la formación de consorcios, así como se tuvieron que evaluar las propuestas, se tuvieron que adjudicar la negociación, hasta el kick-off. En este sentido, yo creo que ha sido un éxito, y la pandemia lo requería, esta agilidad, esta rapidez, en proveer un impacto contra la situación de crisis que estamos viviendo. Y esta agilidad nos ha permitido que a día de hoy, y al proyecto COVID, al proyecto CDCLEAN, que es el que hoy nos ocupa, ya haya podido testear, veo aquí a José Javier, ya haya podido testear esta solución higienciante en diversas estaciones de transporte público, metro o autobuses, convoyes de autobuses. Y nada, estoy seguro que después os van a explicar más del proyecto, así que yo terminaré aquí, dejo mis datos de contacto para cualquier consulta, y nada, buena jornada. Muchísimas gracias Martí, es una organización a seguir de cerca, tiene un programa de startups y aceleración muy interesante, y son esa puerta a esa innovación constante, que algunas entidades públicas avanzadas, como el Área Metropolitana de Barcelona, han entendido, y son socios de la misma. Muy bien, y pues muchas gracias Martí, nos vamos al siguiente bloque, que es los retos de la movilidad urbana sostenible, y el reto de los espacios públicos en la era post-COVID-19. Ahora viene esta segunda oleada, que llaman, esta segunda ola, que está siendo terrible, entonces parece que nos va a tocar, bueno, pues convivir con esto del COVID, nosotros tenemos que entender que no nos creemos desde Finova, que la terapia debe ser ocupacional, que nos pille ocupados trabajando, que nos pille ocupados ideando, haciendo networking, buscando financiación, planteando proyectos. Quizás estamos en este momento tan difícil, pero en un momento muy especial. Y sin más, le vamos a... Bueno, tenemos que entender que estamos al final de un periodo, el 2014-2020, que en España todavía hay 12.300 millones de euros sin gastar. O sea, es un reto. ¿Podemos justificar ese dinero y gastar hasta el 2023? ¿Por qué no en innovación para el tema del COVID? ¿Por qué no en el transporte público urbano? Y tenemos un reto colosal, que se llama 140.000 millones de euros para el siguiente periodo, 2021-2027, más los proyectos LIFE, 5.300 millones de euros, más Horizon. Bueno, financiación hay. Aquí tenemos neuronas. Aquí en el día de hoy tenemos distintos socios para nuevos proyectos y nuevos consorcios. Tenemos la convocatoria Green Deal. Bueno, hay herramientas. Entre todos intentemos unir esas piezas del puzzle para extender esto que se está haciendo también en el área metropolitana de Barcelona en otros lugares. Y sin más, yo saludo a Marc Iglesias desde Barcelona, que también nos atendió en Barcelona cuando estuvimos visitando y decidiendo, ¿verdad?, dónde se iba a hacer la prueba, qué trozos de autobús se tenían que arrancar o de metro o qué zonas. Bien, Marc, vuestra visión como usuario de la tecnología, esa visión como usuarios de la innovación, cómo está siendo la prueba, cómo lo percibís y cómo esto puede ser útil en esta segunda ola. Adelante, Marc, tienes la palabra. Pues, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marc Iglesias, jefe de sección de movilidad sostenible del área metropolitana. Y antes de responder a tu pregunta, digamos que tengo muchas cosas por deciros y muy poco tiempo. Entonces, voy a intentar ir a ser muy telegráfico. Y tengo un PowerPoint. Decía aquel que si tenía algo que decir o tengo PowerPoint, pues tengo ambas cosas, digamos, y vamos a intentar explicarlas muy rápidamente. Obviamente, nosotros estamos 100% involucrados con AIT. Creemos mucho en este, digamos, modelo de gestión de proyectos con la colaboración público-privada. Y este es un ejemplo de ello, digamos. Nos ha permitido gestionar esta crisis con una de las cuatro ideas que luego os comentaré, o con dos de ellas. Y una de ellas es la gestión del tiempo. Hacer desde el sector público, desempeñar un proyecto como este con tan poco tiempo, si no fuera acá en el mercado de la AIT, no hubiera sido posible. Y la experiencia de hoy es muy buena. Voy a intentar compartir el PowerPoint, si la tecnología me lo permite. Y os voy a contar muy rápidamente, espero que lo veáis bien todos, el PowerPoint. Tengo muchas diapositivas, pero las voy a pasar la mayoría. ¿Cuál es la estrategia que tenemos, digamos, de nueva movilidad en el área metropolitana? Para empezar, os cuento qué es el área metropolitana. El área metropolitana son 36 municipios de alrededor de Barcelona, con 600 kilómetros cuadrados y 3,2 millones de habitantes. Se trata de una de las zonas económicamente más pujantes del sur de Europa y con mayor densidad, que también tiene un impacto relevante sobre las políticas públicas de movilidad. Y área metropolitana tiene competencias en distintos ámbitos. En el ámbito específico de la movilidad tenemos competencias en el transporte público de pasajeros, en superficie y también en el metro, la regulación del taxi, la aprobación del plan metropolitano de movilidad y también la promoción de la movilidad sostenible desde una perspectiva amplia. Entonces, la situación actual, que como comentaba el compañero, si mal no recuerdo, de Alicante, decía que teníamos una demanda de movilidad en transporte público alrededor del 50%, pues sí, es algo así, digamos. Estamos en una situación similar. La crisis del COVID nos ha implicado múltiples elementos, que no voy a detallarlos todos, pero dejarme que apunte algunos. Es que el transporte público no se recupera con el mismo dinamismo que el vehículo privado, que hay un incremento estructural del e-commerce y que hay un fuerte rebrote de las emisiones de N2, PM y Black Carbon en relación al escenario pre-COVID. Y también el COVID nos ha enseñado que podemos mejorar la calidad del aire, digamos, bajando los niveles de movilidad. Y por ello, Área Metropolitana ha desarrollado un plan, un plan que se aprobó en junio, un plan, digamos, de emergencia, un plan de impulso de la nueva movilidad metropolitana. Este plan tiene cuatro ejes, pero voy a intentar explicar las cuatro ideas de ese plan, aparte de los ejes, que al final son las medidas. Las cuatro ideas, es la primera, la oportunidad. La oportunidad que representa el COVID para poner la movilidad en el centro de las políticas públicas. Hay múltiples estudios que correlacionan la mayor contaminación con la mayor letalidad del COVID y, digamos, que el conjunto de elementos vinculados a la crisis sanitaria también van vinculados a la movilidad. No me extenderé más, pero es un elemento, digamos, básico. El otro elemento es la gestión del tiempo, la oportunidad que tenemos en gestionar con un tiempo muy corto a una transición muy rápida, digamos, que no podemos hacer planes a diez años vista, sino que tenemos que hacer planes inmediatos. Y el otro punto, digamos, el otro punto es el retorno a lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial desde las políticas públicas de movilidad a sostenible? Pues, equidad, salud, reparto, equilibrio del transporte público y transición energética. Bajo estos conceptos hemos hecho un plan que ya estamos desarrollando. Es un plan para incursar y para hacerlo ya. Luego os voy a enseñar los resultados del mismo, algunas actuaciones del mismo. La primera línea de actuación que tiene varias actuaciones dentro es dar más espacio a las bicicletas y a los vianantes mediante actuaciones básicamente tácticas. La segunda línea de acción va a referencia a recuperar la confianza en el transporte público, mejorar el transporte público y recuperar la confianza en la ciudadanía. En ese ámbito se inscribe ese proyecto. El cuarto punto es un acuerdo para nueva movilidad en el entorno, digamos, laboral. Limitar o paliar la hora punta de demanda. Y el último es un acuerdo metropolitano para preservar la calidad del aire. Voy a ir muy rápido en enseñaros las fotos de los resultados del mismo. Estos son renders de qué quieren ser los carriles tácticos. Permítame que en el punto número cuatro la actuación, digamos, estrella es la zona de bajas emisiones que Barcelona ya la ha implementado. Desde el día 15 de septiembre han empezado las multas. Se trata de la zona de bajas emisiones más grandes del sur de Europa con 100 kilómetros cuadrados. 20 veces más grande que Madrid Central para que se hagan ustedes una idea. Y sin más preámbulos porque tampoco tengo mucho más tiempo os voy a pasar a enseñar las fotos de algunas de esas actuaciones. La mano izquierda es el render, la mano derecha es el carril bus en una vía de acceso a la ciudad. Aquí estamos viendo una actuación que vais a ver cómo va a quedar abajo a la mano derecha que es carril bus, carriles específicos para bicicletas y más espacio para peatones. Actuaciones tácticas para mejorar el espacio del autobús. Un nuevo carril bus bicicleta, otro nuevo carril bus bicicleta, carriles bus dedicados para, espacios dedicados para el bus. Paradas dobles, más paradas dobles. Aquí las actuaciones que algunos conoceréis del ámbito de Barcelona, digamos, de actuaciones tácticas que también se inscriben en este plan. Y eso es todo. Disculpar la, digamos, la rapidez en la explicación, pero tenemos muchas cosas a explicar en muy poco de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Mark. Esperamos seguirte complicando y liando de nuevos consorcios y dar la enhorabuena a una entidad pública que en solo seis semanas fue capaz de meterse en un consorcio internacional con el impulso de Ferrovial y de Dite Empresa. Mark, seguiremos en contacto. Dentro de poco, quizás te liemos, dentro de un mes va a ser la Semana Europea de Minimización de Residuos y, bueno, ahí hay todo un reto que es el tema de Economía Circular y ya estamos trabajando en proyectos de cómo residuos que generan los transportes pues pueden volverse a utilizar para movernos con los mismos. Sin más... Gracias. Bueno, pues... Resto a la disposición de cualquiera de los asistentes para ampliar la información y darle más información acerca del plan metropolitano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos movemos, nos dirigimos a otro de los socios. Un segundo. Sí. Se me ha caído el teléfono. Bien, y ahora nos dirigimos Dag, Dirk Piling, es uno de los que está muy interesado siguiendo el proyecto desde Bruselas, la capital de Europa, capital de Europa de la pandemia también hoy y que es CEO, fundador de Interoffice y Workero, que es uno de los business center que mejor ha implementado medidas del COVID y lo, bueno, lo revelará él, lo revelará él si puede, pero una de las grandes multinacionales sigue eligiendo su edificio por esta. Pero sobre todo nos parece, está aquí como presidente de la Asociación Europea de PropTech, que es la Asociación Europea, es una federación, de hecho, de asociaciones nacionales de empresas en el campo de innovación para real estate donde hay casi 2.900 startups están en el registro de transparencia y que siguen de cerca porque esta nueva forma, este biogel, este biocida, este gel biocida que además se puede aplicar en cualquier superficie, moquetas, acero, madera, cristal, pues puede ayudar mucho en las operaciones de los co-working o de los business. You have, the floor is yours and thank you very much for joining us from Brussels in a Friday afternoon during this green week from the DG Environment, from the European Commission. The floor is yours. Muchas gracias, Juanma. Yo soy capaz de hablar español, pero no es suficientemente para que ustedes puedan entender todo lo que tiene que decir. I will do it in English. I'm very sorry for that. Bedankt. I'm going to share my screen if you allow me to do set. Voila. Can you tell me, Juanma, if you... Not yet. It's starting to do that. It's starting to share the screen. Allow me to explain that in the live project we have include a nice building in front of the European Parliament as potential pilot for post CEDECLIN life. Now it's siding the scrum. The floor is yours. Okay. Thank you. So I wanted to do it in two pieces. The first of all, as a CEO and founder of Work Hero, which is a large network of business centers and co-working spaces. We have also received funding three years go within the Horizon 20 organize co-working. I'm sure that everyone heard of that. In big buildings and within company walls. So we allow companies to monetize on unused office space, unused resources, and at the same time we facilitate innovation in those companies. So this is what we do. It's an ecosystem of startups that we link together with big corporates and where we initiate innovation and co-creation. So what we do is design, fit out, manage, operate, and innovate the new workspaces of tomorrow. So we work with real estate landlords, with owners, real estate funds. We work with large corporates, with SMEs, startups, and also with institutions and incubators. So we have established a whole network of these co-working and innovative startups from all of Europe with big corporates that are looking for innovation. So that is really what is happening in two specific areas where we are concentrated on. At the same time, we have also a very large contribution towards mobility. Because when you are able to work in co-working spaces all over Belgium, all over Spain, you are increasing the human satisfaction of employees, you increase efficiency, you are reducing the traffic jams, and you are motivating companies to help the climate and to help people to better go from the office to the home, or even work more from distributed locations, as we call it. So around the work hero, we have a lot of other actors, Finova certainly, because we work a lot with Finova, we have large corporates such as Decathlon, we work with Coca-Cola, Dow Chemical, Procter & Gamble, and then of course with certain entities that have to do with the European Commission. So when you look at the co-working market, I wanted to give you a few figures here, there's about 35,000 co-working spaces and business center spaces in the world that's 48 million square meters, the market is growing percent year on year, and the market value is about 26 billion. So this is a market that is exploding, and that right now is causing an evolution in real estate, and the future of agricultural identity, a bit community driven, and most of all, right now, in the COVID-19 era, it must be a safe and healthy workspace. So that's why we've developed also software that we are being used as tools for a safe return or safe operating of the workspace. So we have now big companies in the world that are using software to see where are the colleagues going to sit. So all the employees must now reserve within those companies their desk for tomorrow, the meeting room for next week, the private office for the day after it, so that the company can see where are the people going. We need to clean all these areas and also it enables them to better use the available workspaces. So Juanma asked me to tell you about an impact of COVID-19. Well, on a lot of co-working spaces, there are lots of revenue between 30 and even to 80%. So there's also the closing rate that is accelerating across the globe. And still, some are doing very well. So what are the co-working spaces that are doing very well? They are focused on health and well-being. They focus on safety, on community engagement, and also on the fact that they are in a network. Let me show you here one of our locations. We have locations near the European Parliament, in the heart of the district, but also at the airport, in different places in Flounders. And this is actually the spaces that I have proposed to do this test with the product that we are talking about today. Right? Here are a few buildings that we are going to apply it. And it's not only in modern buildings. We're going to also do it in a castle of the 15th century, historical castle near Brussels. So that is for me, what I hope that will be the impact of this test is to learn how we can keep our workspaces virus-free with this new revolutionary product. Do it in a sustainable way with respect for the environment. And then use this to educate our clients and installing confidence in the clients and in the tenants and the employees. So in the end, the goal that I have with participation in this is that proving that there is a safe return to the workspate and that it is guaranteed. So that was my first short part. Second, I am talking here to you as the chairman of the European Proptech Association. What is it? It is an association that defends Proptech. And Proptech is all innovations, technologies, and business models in the real estate value chain. It can be residential, offices, retail, logistics, hospitality, healthcare, right? So all the innovation and transformation in there. Our member of our networks and of the European umbrella, European Public Association, 2,700 EU-based startups and scalers, right? They are all active in innovation in real estate. And then the other part of the members, these are of course the big corporates. These are the people like of big real estate funds that manage billions of dollars in buildings. So what we do with the association is we are standardizing the fragmented market for European Proptic Innovation. We are creating legal frameworks and we are promoting of course the cross-border collaboration and working there together with Finova, with whom we organize also the Proptic Startup Europe Awards and these are promoted by the European Commission and also by members of the European Parliament. So what is the impact on the companies that are doing all these innovative things in real estate? First of all, the investment is going down, there are liquidity challenges, corporate investors are in their strategy with essential business, but at the same time we have positive things. And I put in there in orange, you see the companies are improving readiness, infrastructure of course, and then you have corporates that right now are... We don't have a lot of time. Sorry, I'm practically finished. So it accelerates, all this accelerates the property solutions needs. So the impact for the test for our members is I want to learn to all of the members associations how can they keep their workspaces safe, again, in a sustainable way, and it will also enable us to disseminate the results of this test to all the startups and also to the corporate real estate owners in Europe so that we can prove that there is safe return to the real estate. Thank you. Thank you very much, dear. Then we have another entity that could become a pilot under that live environmental project we submitted during the month of July. Then as that we could test the same solution of CD clean in Barcelona in area metropolitan Barcelona why not in the real estate industry in the business center. And now we are coming back again to Spain in this case in Málaga and we are linking with Anna Belén Martos she is the manager of the area of international fair of Figma and we have they are more than open to in the green cities they organize every year the green cities Anna Belén and they opened three weeks ago in physical with a lot of it was quite surprising when I arrived okay they offer for free to do that COVID-19 test of course it was negative in my case but anyway Anna international congress international first very effective because of COVID-19 and they are also more than open to look for these solutions from the European Institute of Technology Urban and Mobility why not in Congress and Palace in all what is this industry and allow me to thanks again Anna because we were allowed to explain in this international forum as green cities the AT Mobility we have a lot of majors and also civil servants from the European Commission and we at that time we explained what AT urban mobility city clean is the project Anna ¿Qué tal? ¿Tienes la palabra? Anna Buenas tardes a todos y antes de nada agradeceros que contéis con nosotros que nos hayáis invitado y bueno como bien decía Juanma hace escasamente unas semanas a finales de 30 de septiembre y 1 de octubre hemos celebrado en Figma permitiendo que empiece por el principio aunque Juanma ya me ha introducido el trabajo en Figma en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y hemos celebrado dos eventos en paralelo uno es Green Cities y otro es Smoving son dos eventos permitiendo que comparto un powerpoint que voy a pasar muy por encima pero que seguramente para aquellos que todavía no conozcan alguno de los dos eventos nos permita ponerlo con un poquito más de claridad decidme si lo veis bien no sé si se comparte ya en un segundo uno es de exacto de Smoving que es también donde lo presentamos adelante será perfecto Ana vamos muy rápido Green Cities y Smoving como os decimos se han celebrado en paralelo Green Cities es un evento centrado en reunir a los agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles de España es un evento que reúne todos los años a muchísimas ciudades a municipios a alcaldes fundamentalmente administración pública y empresas y también profesionales que están encargados de ese diseño y la proyección de ciudades más inteligentes y más sostenibles y Smoving que este año se celebraba por primera vez en paralelo con Green Cities es un foro internacional que está centrado en movilidad inteligente sostenible y conectada y como no pues eléctrica compartida y autónoma porque son al final las tendencias de movilidad sectores estratégicos que hemos tratado pues gobierno economía y participación ciudadana destinos turísticos inteligentes también muy vinculados a la movilidad movilidad inteligente sostenible sociedad digital ecosistema green bueno los participantes los he contado un poquito por encima me quiero centrar un poquito más en las cifras porque como bien decía Juanma hemos tirado para adelante y en la situación actual hemos hecho un evento que quiero recalcar que ha sido presencial y la verdad es que bueno estamos muy satisfechos con los resultados con unas medidas COVID muy estrictas pero francamente el feedback ha sido muy positivo y bueno hemos tenido 1560 asistentes de perfil profesional 280 entidades representadas 53 ciudades más de 20 alcaldes 220 expertos en los distintos foros que hemos tenido trabajando en paralelo 28 comunicaciones científicas y aquí ponemos más de 20 países representados en realidad han sido más de 30 finalmente bueno formato pues el de un evento profesional zona expositiva networking B2B una agenda institucional por esa carga que tienen los eventos institucionales y cuatro foros en paralelo foro Greenpoint foro Smoving centro de movilidad espacio DS y en el internacional Green City Commerce en el tema de movilidad en concreto en que nos hemos basado que temas hemos abordado pues intermodalidad y experiencia del viaje pero era post-COVID nuevas tendencias en movilidad movilidad eléctrica infraestructuras de recarga la importancia del transporte urbano y colectivo vehículos conectados autónomos como no movilidad como servicio normativa y seguridad vial y bueno tecnología y demás aplicado todo a esa movilidad principales conclusiones porque no no quiero alargarme mucho que hemos tenido evidentemente la movilidad está cambiando ya estaba cambiando antes de la pandemia pero como se ha demostrado esta situación con el COVID ha tenido un efecto muy directo no solo a nivel sanitario y social sino también ha dado lugar a una crisis de movilidad es verdad que los expertos nos decían que esta crisis va a ser coyuntural porque la gente volverá a querer viajar y tendrá necesidad de viajar pero si es verdad que ha habido un cambio de tendencia y eso bueno alguna parte se recuperará otra simplemente se reconducirá hacia otras formas de movilidad como bien sabéis todos el cambio climático ya no es una cuestión solo política sino social y estamos todos comprometidos y obligados a apostar por energías más limpias y de fuentes renovables y también por energía eléctrica también en temas de movilidad el transporte colectivo es fundamental para garantizar la movilidad sostenible en las ciudades también en otras zonas rurales se está jugando un papel fundamental y que es necesario un nuevo modelo de movilidad que pase por ser sostenible como no puede ser de otra forma más global más integral inclusivo y que también utilice mucho la digitalización para dotar de información a los usuarios esto enlaza mucho con todo lo que es la movilidad como servicio también que es necesario el desarrollo de infraestructuras que den soporte a la micromovilidad hablando de entornos más urbanos y a la movilidad eléctrica y eso es esencial a un plazo mucho más corto la importancia de la multimodalidad intermodalidad y en este caso como el evento decíamos que tiene mucha presencia de carga institucional de ciudades y de ayuntamientos pues el papel de la administración es muy importante para esa planificación de la movilidad porque al final son los que determinan cómo nos vamos a mover en ciudad y como no la importancia de las telecomunicaciones la tecnología y la conectividad en este caso aplicada a abordar retos en el caso de España pues a la España vaciada y si es verdad que coincidían todos los expertos en que ese cambio de movilidad va a hacer que ya no utilicemos un único medio de transporte de hecho ya no lo hacemos sino que salimos de casa y bueno pues podemos coger el ave podemos coger un avión pero llegamos y podemos coger un metro un taxi incluso un patinete un scooter es decir que tenemos que tener en cuenta todas esas formas multimodales de movernos y también que los más jóvenes también van demandando nuevas formas de movilidad pues ese pago por servicio y demás pues estas son algunas de las conclusiones que hemos extraído en el evento estas son algunas de las participaciones que hemos tenido más destacadas comentaros que ha sido un evento que ha tenido el respaldo de cinco ministerios del gobierno de España cinco consejerías de la Junta de Andalucía y otras tantas administraciones públicas y privadas que bueno que han estado allí para contar qué están haciendo cómo están repensando las ciudades y la movilidad y nada simplemente deciros que volvemos el año que viene esperamos que la pandemia vaya mejorando que os esperamos el 29 y 30 de he puesto de octubre no es de septiembre de 2021 y que muchísimas gracias a todos tenéis mis datos de contacto los tiene Finnova en cualquier caso en la página web y a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis o cualquier cosa en la que os podamos ayudar muchas gracias Ana Belén y Figma Palacio de Congresos Internacional de Málaga bueno pues acogió que era nada evidente en este semestre un evento internacional donde se ha presentado la IT de hecho la bueno pues la directora general que es hiperactiva me decía oye a ver si convences a José Javier García Pardenilla para que apliquemos ese biocida durante el foro Transfiere aunque sea fuera ya fuera fuera del proyecto para la Feria Internacional Transfiere Transfiere también os esperamos que es el febrero 17 y 18 de febrero o sea que a todos los que queráis más que bienvenidos el proyecto habrá terminado pero ya estamos buscando cómo dar que en Transfiere además de esos PCRs gratuitos que nos ofrecisteis a todos pues tengamos para darnos confort y seguridad y con los resultados del CD Clean que puede estar allí bien esto es y quería resaltar que en el live que hemos venido hablando proyecto live que ahora está evaluando la Comisión Europea tenemos como voluntarios pues un edificio en frente del Parlamento Europeo Business Center Dear Piling muchas gracias que es la sede del PropTech European PropTech Association entonces el efecto nos están ayudando también durante estos meses a difundir cuando tengamos los resultados en esa red de 23 países y 2.700 empresas esta aplicación también en el Business Center tenemos un Palacio de Congresos que estará encantada cuando termina el proyecto CD Clean Urban Mobility de aplicarlo en un Palacio de Congresos como modelo tenemos un Ayuntamiento de Alicante que por cierto su alcalde también estuvo en Green Cities que es en lo que es un mercado central y nos decía Antonio Peral y el concejal de Medio Ambiente que es uno de los sectores más golpeados por la crisis en pequeño comercio bueno sin más ahora ya hemos terminado casi la parte introductoria antes del proyecto nos podemos llamar los teloneros lo vamos preparando bien y ya nos dirigimos a Valencia a Sabrina Femeinia que es la gerente del Biohub y que bueno pues nos va a dedicar muy rápidamente bueno cómo se ve el tema del COVID-19 qué puede hacer el Biohub cómo veis este proyecto y cómo quizás en el futuro podáis seguir colaborando porque quiero quiero aplaudir una vez más ese papel de Ditec Pesa donde ha sumado pues el sector público pero también ha apoyado algunas startups que luego en el siguiente panel José Javier nos explicará adelante Sabrina Gracias Juanma quiero compartiros pantalla para comentaros y presentaros el Biohub seguramente no lo conocéis porque es una iniciativa bastante nueva y es un proyecto es el primer centro biotecnológico empresarial diseñado por y para empresas del sector salud biotecnología y salud en sentido amplio estamos ubicados en la Marina de Valencia donde polarizamos toda la innovación o la zona que pretende polarizar toda la innovación y emprendimiento en la comunidad valenciana la visión del Biohub es consolidar el clúster biotecnológico regional atraer talento fomentar la innovación y el emprendimiento en la zona como a través de un enfoque diseñado para empresas del sector salud un entorno único vertical muy polarizado a través de este sector conectando las empresas que están con agentes internos y externos y ofreciendo acceso tanto a lo que es formación información y acceso a los recursos públicos dentro de esta verticalización de este foco hacia nuestras empresas para las empresas a las que nos dirigimos queremos hacer hincapié en el estado de maduración a las que van dirigidos nuestras iniciativas nos dirigimos hacia empresas que estén en fase más es que las empresas en estadios iniciales tienen otra ubicación natural en parques científicos hospitales u otros centros de investigación y nosotros estamos buscando empresas que estén ya en fase más cercana al mercado ¿cuáles son los ejes sobre los que lo movemos? Nos movemos sobre la conexión la sostenibilidad y la dinamización conectamos porque el biojab va a ser un espacio participativo o es un espacio participativo en el que las empresas conectan con la Marina de Valencia y conectan con la ciudad de Valencia y toda la comunidad valenciana pero no solo esto sino que además tienen visos internacionales y van a dinamizar y establecer convenios y acuerdos internacionales e internacionales con otros centros tenemos mucho talento en Valencia y en la comunidad valenciana y tenemos que hacer valer este talento y este potencial con otros agentes universidades hospitales empresas tanto a nivel nacional o internacional favoreciendo congresos encuentros y otro tipo de alianzas para poder explotarlas todo ello sin perder la sostenibilidad tanto económica ambiental como social evidentemente este proyecto está financiado con fondos privados e inversión o aunque no lo fuere debe garantizar la viabilidad económica pero también la viabilidad ambiental estamos construyendo un edificio que tenemos que tender a minimizar el propio impacto de la construcción y la economía circular y por supuesto la sostenibilidad social a mí me interesaba ¿por qué? ¿por qué? Juanma estoy aquí estoy aquí ¿por qué? ¿por qué hablamos de la biotecnología? ¿y por qué hablamos del potencial del centro? porque la biotecnología y el sector salud ofrecen muchísimo potencial en este entorno bucal que nos estamos enfrentando ahora en este momento se llama COVID-19 pero seguramente dentro de unos años estamos focalizando muchísimo esfuerzo en acabar con este virus concreto pero todas estas herramientas de desinfección de avances en sector en biotecnología en sentido amplio nos van a mejorar nuestra calidad de vida ha quedado patente que la capacidad de adaptación o de versatilidad que nos ofrece la biotecnología ante entornos tan tan dinámicos como el que estamos actualmente nos permite automáticamente mirar de estar hablando de aguas residuales a aplicar una nueva tecnología en unas lentes en una mascarilla o en un dispositivo como lo que estamos diciendo como la desinfección pasa prácticamente de los trenes o de las zonas urbanas a otro a los hoteles o a otras cadenas del sector y de la cadena de valor de la sociedad debemos ser conscientes en la base y Juanma ya es un poco a lo que me remito con lo que hacía el enlace de lo que podemos hacer ¿en qué puedes ayudar al consorcio al proyecto en la difusión? ¿en qué podemos hacer? uno a ver el biogep es más que un contenedor de empresas es un es un contenedor es un agente dinamizador es un agente conector y es un agente que por ser que per se tiene esta misión y esta razón de ser ¿cómo? hoy se llama COVID-19 seguramente en unos años será COVID-20 o será otro tipo de virus nosotros lo que pretendemos es generar este pool de empresas que estén o que sean capaces de estar en disposición de ofrecer al mercado soluciones innovadoras rápidas y adaptables a la situación que ellos necesiten no sé si me explico a lo que estás diciendo Juanma versatilidad si tuviese que resumirlo en una palabra versatilidad y capacidad de adaptarnos en cero coma pues nada yo te agradezco mucho tu participación y vamos a pasar ya al proyecto en sí hemos tenido unos unos digamos introductores de la visión sobre los retos en otros espacios ¿cómo se puede aplicar esta solución en otros en otros en otros espacios como puede ser un business center y lo que hemos visto antes en un ayuntamiento y sin más vamos al siguiente bloque y le damos sin más dilación la palabra don José Javier García Pardenilla gerente técnico de Ditec Pesa y líder del proyecto que nos lió y encantados de que nos liasen como fundación belga y desde Bruselas adelante José Javier ayer fui a ver Alicante a ver si teníais de verdad y lo oí hasta desde el avión bueno lo primero muchas gracias a todos los que estáis aquí y al equipo del consorcio que es maravilloso con la eficacia con la que estamos trabajando os voy a contar un poco novelado como es todo el proyecto porque así lo vais a asimilar mucho mejor y os va a parecer más bonito esto lo hace en marzo y en marzo hay un momento que estábamos todos bastante fastidiados y empezaron a salir noticias por televisión y en todas partes de que no podíamos salir a la calle porque si tocábamos superficies pues nos íbamos a contaminar entonces estaba yo en el sofá de casa y le empecé a dar vueltas y yo sé que los desinfectantes normalmente tienen una acción instantánea todos entonces empecé a pensar en una tecnología que hemos desarrollado ya desde hace cuatro años es decir esto no es nuevo no hemos arrancado este proyecto de la nada y entonces pensando en esa tecnología dijimos como queremos conseguir un producto desinfectante de superficie y que sea permanente pero queremos que sea fácilmente industrializable y generalizable empezamos a buscar lo que hay en el mercado entonces haciendo búsquedas bibliográficas la formulación es una combinación de productos que están accesibles en el mercado y lo que supuso un esfuerzo muy difícil es hacer la fórmula y que fuera estable en solución a cosas esto yo creo que nos llevó más o menor desde marzo hasta abril mayo empezamos a trabajar con una empresa de química que es una de las startups que mencionaba Juan Manuel que es Nano Nova Technologies que ya llevamos cuatro años trabajando con ellos que son realmente buenos son gente que trabaja en Estados Unidos en el sector pharma o sea tienen un gran conocimiento de todo lo que es diseño y síntesis orgánica y empezamos a hacer los ensayos entonces empezamos a trabajar con los ensayos teníamos piezas de todo tipo de materiales mirad aquí tengo una pieza de acero teníamos piezas de vidrio las ensayábamos en laboratorios certificados y entonces lo que nos pasa en los laboratorios certificados es que perdíamos mucho tiempo entonces buscamos otra startup de biología con la cual hemos diseñado un sistema de ensayo rápido y os puedo decir que hemos hecho más de mil pruebas o sea todo lo que decimos lo decimos con bastante seguridad entonces estábamos en mayo y entonces digamos que íbamos por caminos paralelos y apareció el EIT y el proyecto del COVID nuestra idea era desarrollar un producto fácilmente industrializable en poco tiempo en marzo y nos encontramos con un consorcio que básicamente lo que nos brindaba era la oportunidad de hacer la fase final que queríamos entonces hicimos la propuesta al KIC y entonces nos dieron el proyecto de investigación luego paralelamente hemos ido haciendo muchos ensayos con el carácter medioambiental que es esta semana o sea hemos visto que la composición no se desprende no se desprende ni con un chorro fuerte de agua no se desprende ni por una exfoliación suave si le da muy fuerte con algo al final es un producto que se pega a los materiales pero no se convierte en el material esto es importante pero a nivel medioambiental es muy importante o sea yo recuerdo en mi casa que todos los días dos veces al día pasaba un camión que echaba una composición espumosa que podía ser lejía o amonios cuaternarios que eso iba todo al alcantarillado y efectivamente seguro que los compañeros de las depuradoras de Murcia vieron mucha más composición de químicos en esos días si os fijáis durante los últimos meses vamos aprendiendo del COVID yo estudio mucho todos los temas relacionados con el COVID y hablando de contaminación de superficies parece que hay un consenso de que el 10% de los contagios van por ahí hace poco ha salido una universidad australiana con un estudio que dice que puede sobrevivir 28 días y ya los estudios de rastreo nos están dando datos técnicos por ejemplo hay un estudio de rastreo que dice que un brote solo se ha podido producir utilizando un ascensor y no al mismo tiempo es decir que se han contaminado por contagios de superficies y un hospital también ha tenido un brote muy fuerte donde las personas que se contaminaron no estuvieron en contacto directo y hace poco en Murcia también no sé si me está viendo el compañero de Murcia un doctor ha detectado que a pesar de que en el hospital realiza las desinflexiones de ríos sigue habiendo coronavírus en las superficies y esto ¿por qué ocurre? pues por lo que os decía al principio el desinfectante convencional es muy efectivo todos los desinfectantes son muy efectivos contra el coronavirus pero tiene que coincidir en el tiempo son como dos personas que se llaman si no están a la vez pues no funciona y entonces si luego después de la desinfección convencional alguien toca y deja ahí un grupo de coronavirus una carga viral pues esa se queda ahí entonces nuestro producto lo que hace es permanece y cuando llega esa carga viral pues lo rompe entonces a nivel a nivel digamos sanitario de prevención de riesgos laborales es muy importante a nivel de proyecto LIFE yo estoy muy ilusionado con que nos lo den porque creo que tiene muchísimo potencial porque vuelvo a ver muchos camiones echando muchos litros incluso periódicos presumiendo de que el ayuntamiento va a echar 50 toneladas de desinfectante en las calles que está bien por el tema de cuidar a las personas pero no hay que perder el rumbo de que no podemos echar tanta química a los sistemas de desagüe respecto al proyecto yo creo que está funcionando de maravilla estoy súper contento el día 3 de septiembre fuimos muy ejecutivos en agosto ya habíamos organizado la reunión del 3 de septiembre el 3 de septiembre estuvo Juan Manuel Revolta con nosotros determinamos las piezas que íbamos a desinfectar que son las fotos que ha puesto Martí lo hicimos en la madrugada desde las 9 de la noche del 30 de septiembre hasta las 4 de la madrugada el 1 de octubre recorriendo Barcelona de noche visitando estaciones de metros vacías que es una experiencia curiosa entonces ya hemos hecho dos estándares de envío de muestras que por ejemplo aquí tengo manetas de los metros tengo donde se agarra la gente esto está muy bien aquí tenemos el pasameno de las escaleras mecánicas y yo todas estas piezas lo que estoy haciendo con esas startups era lo que os contaba por un lado estoy analizando cuál es la adherencia y cuántas moléculas de compuesto permanecen en la superficie después del uso de estas semanas y luego con la startup de biología analizo el rendimiento biológico que estamos teniendo desde luego es pronto para dar datos pero yo ya estoy convencido que algún tipo de contacto hemos evitado porque tenemos varios elementos que han funcionado muy bien otros tenemos que repasar los ensayos pero el producto funciona entonces a nivel medioambiental es súper importante también porque no se aplica con mucho zorro de agua que es lo que se suele hacer convencionalmente que veis cuando limpian los contenedores de basura o las calles o las lanzas se aplica nebulizado lo bueno del producto que su eficacia es inversamente proporcional a la cantidad es decir si pongo mucho no funciona bien si pongo poco y consigo hacer esa capa mono mono molecular en la superficie es cuando el rendimiento es alto entonces no solo es que apliquemos menos veces sino que se pone menos cantidad que los convencionales con lo cual tenemos un doble impacto ambiental que era un poco con el mensaje que os quería terminar en mis 10 minutos aquí en en la jornada que ha organizado Fisnova de una manera sensacional que Juan Manuel le felicito porque estar ahí en el aeropuerto moderando tiene mucho mérito yo me yo me en Barcelona que es donde se hace liderazgo y lo hacen fenomenal le han sido he creído que tenía sentido hacerlos desde el aeropuerto hay un montón de superficie que se podría también poner esto de hecho en el live que hemos que hemos redactado bueno que ha redactado Juliana con tu ayuda o tú con la ayuda de Juliana vamos uno de los aeropuertos que se ha puesto es el de Fuerteventura de la región ultraperiférica porque nos da puntos meter un aeropuerto de una región ultraperiférica entonces hemos intentado ver de manera holística cómo aplicar en movilidad y en otros espacios porque claro al final un business center también tiene mucha movilidad de gente o un aeropuerto sin más muchas gracias José Gabriel yo sí como vosotros sois el tractor de este proyecto ese tractor de startups ese tractor sí que voy a permitir que si hubiera luego preguntas pues que te las sí, sí por supuesto porque yo creo que es muy muy interesante lo que habéis hecho vamos sin rápidamente a a conectarnos con don Rafael Salas Diego director de mantenimiento de transportes metropolitans de Barcelona que también nos nos trataron cuando estuvimos en esa primera reunión y desde desde Barcelona pues pues te saludo Rafael tienes la palabra para que nos digas bueno vuestra visión como sector público cómo estáis viendo bueno pues la cuestión del COVID-19 y lo que te dé la gana que tenga que ver con este proyecto vinculado a fondos europeos adelante Rafael tienes la palabra hola Juanma buenas tardes muchas gracias por la introducción muchas gracias Afinova y encantado de estar con toda con toda la audiencia yo os voy a contar cuál está siendo el rol de TMB en este proyecto pero antes hacer una mínima introducción de que TMB forma parte de AMB y que somos la principal empresa gestora de transporte público del área metropolitana de Barcelona nosotros al final somos responsables de facilitar el movimiento de miles de personas cada día más de 600.000 viajes al año entre dos redes muy importantes la de metro y la de autobús estas dos redes son dos de las redes más importantes de toda Europa y nosotros dentro de nuestra estrategia tenemos incluidas un montón de medidas que tienen que ver con cada vez ser descarbonizar nuestro transporte ser más verdes y en materia de CODIP pues hemos puesto en marcha un montón un paquete de muchas medidas para centrarnos en lo que nos preocupa que es la seguridad de los viajeros de los usuarios y de todo el colectivo de trabajadores que realmente hacen que estas redes se muevan cada día en este caso cuando cuando contactasteis con nosotros y aceptamos con gusto formar parte mantuvimos una serie de reuniones a las que José Javier ha hecho mención y en las que definimos un protocolo de cómo íbamos a trabajar durante todo este proyecto durante todo este periodo en el que estamos haciendo las pruebas para ello seleccionamos por una parte una serie de elementos o piezas de los autobuses por otra parte una serie de piezas o elementos de los trenes y por otra parte una serie de elementos o piezas de las estaciones de metro y definimos que estas partes fueran partes de contacto habitual es decir que los usuarios tocaran de manera directa en el día a día sin que nadie lo supiera para que la prueba tenga todo el sentido sea objetiva y nos permita cumplir con el objetivo que es lo que está buscando José Javier de esta forma ese protocolo se está cumpliendo con rigor y periódicamente nosotros vamos desmontando después de la primera aplicación que hizo José Javier con su equipo en todas estas partes que os he dicho regularmente desmontamos de los vehículos y estaciones seleccionadas y elementos esas partes las introducimos en unas bolsas especiales específicas que hacemos llegar a José Javier para que él lo aborde toda la parte de analítica que tiene que hacer ¿qué partes hemos escogido por hacer una pequeña enumeración? pues si hablamos por ejemplo de la red de metro en las estaciones hemos escogido trocitos de barandilla de inoxidable que pueden estar en las escaleras o en los accesos en los vestíbulos pasamanos de escaleras metálicas en el caso de trenes pues manetas de puertas asideros botonaduras en el caso de autobuses pues hemos escogido pulsadores de llamada de parada barras en las que nos solemos así agarrar para no caernos partes de asientos y de reposabrazos de esta forma lo que estamos asegurando es que en las principales líneas con mayor tránsito y en esas zonas en las que realmente hay más contacto sometamos al producto a la máxima exposición y este está haciendo nuestro rol nosotros lo que estamos buscando de manera sistemática es soluciones alternativas que mejoren toda la desinfección que estamos haciendo y que esa desinfección también cubra un aspecto medioambiental de utilizar un producto en las cantidades óptimas que nos permita desarrollar todas las estrategias que tenemos en marcha y eso es todo estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta pues muchísimas gracias y aquí vemos pues un ejemplo de una administración pública activa que le ha pillado el COVID con terapia ocupacional y que seguro que puede ser una de esas administraciones que va a tirar del carro a mí me gustaría resaltar que en Green Cities en Málaga que había tuvimos un debate muy importante que tuvo impacto el debate era por qué no le permitían a los municipios y las corporaciones el utilizar esos 14.000 millones de euros de remanentes por ejemplo en esa cofinanciación de fondos europeos están de acuerdo todos los alcaldes de todos los partidos y bueno tres días más tarde el presidente del gobierno de España anunció que un real decreto que estamos esperando que va a permitir ese uso de remanentes para permitirnos absorber esos 12.300 millones de euros es decir que podríamos casi triplicar irnos a 40.000 millones de euros en la economía real ¿qué tiene que ver esto con todo el tema de transporte y movilidad? algo muy importante por el COVID-19 nos permiten que los fondos estructurales vayan al 100% hay financiación tenemos aquí administraciones públicas responsables y activas usémoslas y además tenemos ideas como la que nos ocupa hoy y ahí José Javier me atrevo a decirte luego me corregirá Juan Viesca pero por ejemplo todos esos nebulizadores que tienen un coste podrían estar financiados al 100% si la administración pública lo solicita muy bien bueno pues ahora ya nos vamos concretamente al siguiente ponente que es Lola Bordas de la Fundación Finnova desde Comunicación Lola tienes la palabra estás en silencio Lola sí quita el el mood vale vamos a verlo rápido que nos hemos comido el tiempo adelante os comparto mi pantalla y lo vemos vale no sé no sé si la estáis viendo ya se ve perfecto pero pon si quieres puedes poner la pantalla eso es vale pues muy buenas tardes a todos encantada gracias Juan Manuel por la presentación y bueno simplemente voy a dar unas pantallazos o voy a mostraros más que deciros como decía antes el compañero Marco Iglesias unas pequeñas cinceladas de lo que estamos haciendo en comunicación bueno en este sentido partiendo de lo que es la comunicación gráfica del logotipo CDCLEAN se ha establecido desde en colaboración y bajo la supervisión de Ferrovial y de IT bueno es una de las imágenes gráficas que utilizamos y estamos implantando implementando para la comunicación en este sentido y seguimos también cada una de las comunicaciones que hacemos se hacen a través de este hashtag CDCLEAN Urban Mall que bueno en cualquier caso os explico ahora y que para que lo podáis tomar coger y comunicar a través de él por siempre y para siempre y ya llegando a lo que es la información sobre la comunicación y qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo pues en definitiva comentaros que lo que hacemos se basa en tres pilares básicos por un lado tenemos un plan de comunicación semanal luego esto se implementa en una comunicación 360 grados y además hacemos networking y lobby a través de todos los eventos y comunicación que tenemos a lo largo de estos meses esto siempre se hace a través de la comunicación continua con Ferrovial y de Texas la aprobación de IT Urban Mobility y la colaboración y aprobación por supuesto de todo el consorcio en definitiva hablando de eso de qué estamos haciendo dónde se está implementando qué se ha hecho hasta la fecha pues bueno os he presentado este pantallazo para hacerlo rápidamente y os explico que hacemos la comunicación en los dos idiomas en español y en inglés y lo movemos a través de nuestras propias redes y las redes del consorcio esta comunicación se hace en los dos idiomas y es semanalmente es decir a través de cada uno de los eventos o acciones importantes que hay esa semana respecto y que se puedan unir a CDCLEAN en concreto se explica algunas de las cosas que hemos hecho por ejemplo hemos visto a Ana Belén que ha explicado cómo a través de Green Cities is Moving estuvimos presentes hablando de presentando qué es CDCLEAN recientemente en el Congreso Bioprotección también se ha presentado también a través del webinario que se hizo con el Ayuntamiento de Alicante sobre los ayuntamientos ante los retos de ODS de Economía Circular ayer mismo en un evento en el Ateneo de Valencia todos estos vinculados a la Green Week pues también se dio lugar a presentar el evento a través de colaboraciones con medios internacionales como por ejemplo Diplomatic World por ejemplo sigo expresando las cosas Lola estás en silencio Lola Tengo una gran habilidad no es de hoy Venga la Comisión Europea y a través por ejemplo de la Green Week como evento asociado este evento que estamos realizando hoy que es de la Green Week además de estar anunciado en todo lo que hemos comentado está anunciado en la página oficial de la Comisión Europea como un evento asociado además como impulsores de Startup Europe de la VG Connect de la Comisión Europea toda esta comunicación la hacemos llegar y ellos nos redifunden toda esta información a través de sus redes además de las nuestras a nivel europeo y bueno en definitiva pues bueno todo esto se plasma con diferentes tipologías de 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 cosas comunicables como por ejemplo notas de prensa o diferentes efectos en social media que hacemos constantemente por los cuales bueno mencionamos a todos día para todo lo que tiene que ver pues temas de ODS el día internacional de algo el día internacional de otro etcétera 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 espero haber sido breve concisa y haber transmitido qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo que en definitiva es seguir impulsando CDClean en todos aquellos programas proyectos y eventos comunicables que tengan que ver con él a nivel europeo muchas gracias muchísimas gracias Lola yo aprovecho para para bueno ofrecerle un reto al área metropolitana de Barcelona bueno al ayuntamiento de Alicante a Ferrovial también a Ditec Pesa en un mes tenemos una nueva oportunidad de comunicación del proyecto porque es la semana europea de minimización de residuos si si he entendido bien José Javier si si vaporizamos nebulizamos estas micro gotas y por tanto no le exhibia y por tanto no hay agua con lejía pues estamos generando menos aguas residuales porque ahora la gente como le tiene tanto miedo al COVID y es normal que tengan miedo si le dicen que en un en una dosis de un cubo de agua va un vaso de lejía pues le meten tres claro el gran problema es que eso llega a la depuradora y las depuradoras de agua llega a demasiado producto químico que mata al COVID pero también mata al ciclo de digestión anaeróbica lo cual nos genera un problema colateral medioambiental porque no es las depuradoras empiezan a tener algunos problemas en esa digestión bueno al que quiera nos encantaría hacer algo en cómo el CD Clean puede reducir ayudar a minimizar estas aguas residuales que se están generando bien sin más y ahora no se pueden hacer cosas sin euros sin financiación y nos vamos al nos vamos al pequeño bloque muy rápido de los fondos europeos que yo he intentado dar alguna pincelada pero lo explicará mucho mejor que yo pues don Juan Viesca que es nuestro director de fondos europeos funcionario de la comisión en excedencia y bueno y que tenemos el lujo de que él está especializado lleva más de 25 años en gestión de fondos europeos bueno ya antes dentro de dentro de la comisión y fuera hemos coincidido en el municipalismo en una etapa en el ayuntamiento de Valencia y luego también él ha estado como director general reestructurando fondos europeos del gobierno valenciano y es asturiano pero bueno don Juan tiene usted la palabra adelante muy bien muy buenas tardes muchísimas gracias Juan Man y bueno contento hoy de estar hoy aquí con todos vosotros porque es un tema que me parece muy interesante yo voy a rápidamente a explicaros fondos europeos para tema de COVID fondos europeos para tema de movilidad vale todos sabéis que están estamos viendo en los medios de comunicación toda la gran cantidad de fondos que nos van a llegar a la Unión Europea pero quería deciros que respecto a COVID es la primera vez incluso en los momentos de la crisis que vivimos en Europa también se tomó una decisión de este tipo que debido al COVID se aprobaron dos reglamentos de los fondos estructurales que permitían de una manera excepcional el que los gastos que se ejecutaran desde los países y de las regiones que tuvieran que ver con el COVID se hicieran primero de una manera excepcional y de urgencia y que se pudieran certificar dentro de los programas operativos que se están poniendo en marcha tanto a nivel nacional y regional de hecho la Comisión Europea autorizó 3.200 millones de euros de reprogramación solo en España para que estos programas operativos pudieran incluir compras de equipamientos compras de mascarillas compras de productos que tuvieran que ver con el COVID por lo tanto yo lanzo aquí una idea digamos a los compañeros tanto de Barcelona de Alicante todos los que nos estén escuchando plantear a vuestros gobiernos regionales actuaciones que a lo mejor tengan que ver con el COVID que me parece muy importante y a lo mejor se puede digamos los resultados del proyecto CDClean incluir como gasto certificable perfectamente dentro de los programas operativos que se están poniendo en marcha porque ahora mismo todos los programas europeos han lanzado o van a lanzar convocatorias específicas de COVID no solo de fondos estructurales pero el programa de Alicante 20 ha lanzado algunas nosotros desde Finove ahora mismo estamos trabajando en convocatorias Erasmus de formación para tema de COVID podríamos plantear perfectamente Juan Manuel un programa en formación de personal técnico de empresas de transporte de lucha contra el COVID por ejemplo incluir algo del CC bueno las posibilidades son muchas yo os lanzo aquí una pequeña pincelada para que tengáis encuesta que ahora mismo la palabra COVID tanto en fondos estructurales como en fondos de gestión directa nos puede abrir muchas posibilidades y hay bien ¿vale? ahora pasamos a la parte de movilidad una parte que yo creo que es muy interesante y aquí pues pues que os voy a comentar de la cantidad de fondos que hay y para que os lo voy a comentar porque yo he llegado a esta parte la verdad que casi pues me entra una depresión ¿no? porque por ejemplo os voy a comentar el caso de una convocatoria que se llama la convocatoria del Instituto de Diversificación y Orden Energético que ha lanzado pues una bueno la ha lanzado lleva bastante tiempo abierto una convocatoria para entidades locales mil millones de euros 987 millones de euros para ser gastos bien a fecha de hoy esta convocatoria que financia la implementación de programas urbanos de movilidad sostenible no tiene ni la mitad ejecutada quedan de estos 97 987 millones y estoy mirando datos de octubre de 2020 solo se han gastado 468 ¿eh? yo os doy datos más concretos del eje de movilidad urbana en la que pueden participar todos los ayuntamientos de España hay 121 millones de euros para gastar y solo se han gastado 54 millones de euros no entiendo no entiendo por qué yo sé que he hablado yo sé que hay ayuntamientos por ejemplo como el ayuntamiento de Alicante y me consta que creo que estáis que habéis presentado ya proyectos dentro de dentro de esta convocatoria pero claro vosotros subís un ayuntamiento que eso es muy dinámico que hay un concejal que está dedicado exclusivamente y está trabajando el tema de fondos europeos con el objetivo de no dejar un céntimo de euro en Bruselas que pueda venir a su ciudad y esto es digno de alabanza y es un ejemplo claro de aprovechamiento de fondos ya también tenéis la DUSI también con temas de movilidad pero ahora mismo es que yo no sé y Juanma y yo no nos cansamos de ir por ahí explicando estas convocatorias pero quedan y hay que gastarse 500 millones de euros de décimo de año sí pero eso es positivo que haya ese dinero sí es positivo claro hay que animar sí yo pues me gustaría animaros aquí a todos los presentes a que aprovechéis esta medida y a que aprovechéis las medidas también que he comentado de COVID porque yo estoy convencido de que si se presentan con esta cantidad de dinero que hay seguro que los apruebo ¿de acuerdo? y nada más simplemente unos segundos más para comentaros que también en el periodo 2021-2027 nos vamos a encontrar con un montón de convocatorias muchas van a tener que ver con el COVID y seguramente muchísimas más con el tema de movilidad urbana dentro de convocatorias como pueden ser acciones urbanas innovadoras las industrias estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado programa hoy Programa Live etcétera y nada más aprovechar todos estos recursos si tenéis cuestiones por favor no dejéis de poneros en contacto con nosotros en fin muchísimas gracias Juan Manuel hay una luz de esperanza con esto que ha anunciado presidencia del gobierno uno de los graves problemas ha sido un marco jurídico muy estricto y una limitación en el gasto para el sector público y los municipios y otro entre otros ¿no? toda la parte financiera yo creo que que habría que que dar un paso hacia adelante porque si no va a ser imposible gastar esos 140.000 millones y es lo que ya han anunciado que es darle juego a las diputaciones a las mancomunidades y a los ayuntamientos porque además por el principio de subsidiariedad europeo son las entidades más cercanas al ciudadano las que mejor las que tienen proyectos que necesitamos las que además tienen cierta capacidad hemos visto que hay remanentes lo tienen la capacidad de cofinanciar y tienen excelentes funcionarios que pueden hacer esos proyectos realidad el dejar solo al binomio comunidad autónoma con Estado no está funcionando tan solo se ha gastado en España el 32% de los fondos bueno es lo que se hace en otros países estamos hablando de una Holanda estamos hablando de Bélgica estamos hablando de Alemania bueno habrá que llevar esa descentralización también a los municipios sin más bueno pues muchas gracias Juan estos proyectos le encantan porque es ingeniero y ahora vamos de ingeniero a ingeniera y vamos nos vamos a Bruselas a Juliana Herrero que además está en la sede en la sede PropTech House en Workero no sé en qué planta estás Juliana pero tengo que decir Juliana es ingeniero químico cuando salió este proyecto nos pareció muy interesante pues pues contar con con nuestra ingeniera química que además ella viene del lado oscuro de la fuerza porque ella estuvo trabajando en YPF en la en el campo petrolífero en ese campo de energía renovable de no renovables vio la luz se vino a Europa hizo un máster de energía renovables en Valencia y la reclutamos y hoy es un ejemplo de alguien que desde Bruselas pues aprovecha también esas posibilidades de formación que ofrece la Unión Europea y que es muy dinámica y sin más Juliana como ingeniero químico cuéntanos que fue ese live hecho en un tiempo récord y así es bueno gracias por la presentación Juanma y gracias por la verdad por este espacio y por darme la posibilidad de formar parte de este proyecto que a mí en particular me encanta y que creo que es fundamental y es clave para esta recuperación que plantea la Unión Europea voy a compartir pantalla para explicarles un poco del proyecto live que estuvieron hablando a lo largo del webinario y contaron un poco quiénes son los partners pero bueno para entrar un poco más en detalle este proyecto se presentó en julio en live medio ambiente el coordinador principal es DTEC PESA pero bueno también el consorcio está conformado por Ferrovial por la Autoridad Portuaria de Valencia por la antigua estación de buses de Alicante y por Finnova el proyecto tiene un presupuesto total de 1.200.000 euros y la financiación europea serían de unos 650.000 euros y la duración es de 40 meses hay otras entidades que van a colaborar para llevar adelante todos los objetivos del proyecto que también las nombró Javier en lo largo de este webinar está Nano Innova Technologies y BioAssise también la IOL Biocosmetics Figma en parte de diseminación y como pruebas piloto la European PropTech Association que estuvo presente y también formará parte en lo que es comunicación y pruebas piloto y el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia porque uno de los objetivos y ahora los voy a contar más en detalle también es legal es establecer un procedimiento de Green Procurement bueno dentro de los principales objetivos de este proyecto que se plantea como una continuación al del EIT Urban Mobility es el de estudiar la evolución del coronavirus en distintas superficies también cuáles serían las mejores técnicas de aplicación del producto y cómo este producto interactúa con los que están ya en el mercado con los distintos desinfectantes que están ya en el mercado otro segundo bloque y muy importante es la parte de las pruebas piloto en el slide posterior voy a mostrar cuáles van a ser esos lugares donde serán las pruebas piloto y también la identificación de las barreras al mercado y por último tenemos este objetivo que es el más legal que está relacionado con establecer un procedimiento de Green Procurement y con lo que me refiero a eso es cómo cómo podemos incorporar cláusulas de índole medioambiental en lo que son procedimientos de licitación cuando uno licita por un servicio de limpieza por ejemplo no sólo se tenga en cuenta precio y calidad sino que también tengamos en cuenta una dimensión medioambiental y bueno y como último como para terminar estos van a ser los lugares donde se van a hacer las pruebas piloto está la estación de buses la antigua estación de buses de Alicante el puerto de Valencia Workero que es donde estoy ahora físicamente que es un espacio de co-working en el corazón de Bruselas también se hará en el aeropuerto de Fuerteventura en el estadio del Atlético Bilbao bueno como verán a lo largo de España y también fuera de España también en el recinto de festivales de Arona en el hospital de Negrín de las Islas Canarias ya en la comunidad valenciana en el centro de emprendimientos e innovación del Turia en el recinto de Startup UPV y por último en el Acuario de Sevilla así que la verdad es que esto lo presentamos en julio estamos a la espera del resultado que esperemos que sea positivo obviamente este es nuestro granito de arena un poco a lo que estaba contando Juan Viesca y Juanma de aprovechar estos fondos europeos sin más muchas gracias muchas gracias Juliana yo por poner en la mesa algo concreto y aprovechando que está Rafael Salas o bueno pues hay una convocatoria abierta del Fondo Social Europeo que termina el 15 de diciembre son proyectos hasta 300.000 euros para formar a profesionales de limpieza en sistemas más medioambientales se me está ocurriendo bueno hay que hacerlo en dos territorios distintos que podría ser perfectamente en el área metropolitana de Barcelona y el otro podría ser tenemos aquí un alcalde de Alicante son dos comunidades autónomas no es mucho dinero pero 300.000 euros para formar José Javier a los empleados de limpieza de cómo aplicar ese nebulizador pues es un dinerito para que ayuda a un aspecto más medioambiental en esta semana Green Week que quiero recordar que tiene que ver con la defensa de la biodiversidad y que es cada año se hace normalmente antes se hacía físicamente este año se está haciendo sobre todo de manera virtual y además se está haciendo a destiempo porque normalmente la Green Week se hacía en mayo junio con toda la pandemia se ha retrasado aquí pero sin más bueno hemos ganado unos minutos yo lo que sí que quería es aprovechar yo creo que tiene bastante mérito nos han estado siguiendo más de 30 personas un viernes por la tarde en un aspecto tan específico como el COVID-19 y en un proyecto como CD Clean yo lo que sí que tengo que compartir con todos ustedes es como hasta ahora en ningún sitio donde lo he presentado ha disgustado al contrario todo el mundo quiere decir yo quiero que se pruebe Dirk me lo decía when we are going to use that project that system in this building I want to do that now eso Dirk y en cualquier sitio todo el mundo todavía no no me he encontrado a nadie que me diga me parece un proyecto tonto me parece un proyecto que no tiene sentido bien este es el proyecto tenemos líneas financieras que hemos visto tenemos tenemos ese sentido sí que me gustaría aprovechar el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los panelistas no quiero primero si hay algún tipo de pregunta sí y si no yo quería agradecer a todo el equipo técnico que está detrás a Natalia que nos está viendo pero que es la que está coordinando desde Bruselas la parte de comunicación que no se muestra la cámara no se muestra pero bueno te saludamos Natalia también al equipo que ha hecho esto posible a nivel técnico pues Perla a un usuario de lujo que tenemos hoy que es Miguel Ángel Pérez que ha estado tenemos eso se llama lobby Miguel Ángel Pérez que ha sido nuestro bueno es nuestro ingeniero informático bueno ha sido ahora que va a entrar en la representación permanente de España desde donde nos está siguiendo y ahora ya como espectador que hasta ahora ha sido quien quien nos ha estado gestionando quien ha estado liderando todo el equipo de los webinar Perin más te saludamos Miguel Ángel que es el que nos está siguiendo y bueno vamos a después de estas herramientas de estos agradecimientos nos quedan ahora la clausura y en la clausura yo le quería muy brevemente dar la palabra a Antonio Peral y después a José Javier García Pardenilla por mi parte agradecerles a todos los ponentes su esfuerzo un viernes por la tarde y esto demuestra que hay muchos buenos funcionarios públicos que están al pie del cañón un viernes por la tarde no solo de 8 a 3 funcionarios y también algunos políticos eh Antonio gracias por estar ahí como teniente alcalde bueno y eso significa que entre todos podremos cumplir esos ODS que nos traen aquí hoy me estoy refiriendo al ODS del agua porque hemos visto que este que este biocida es una alternativa a las aguas residuales procedentes de que tengan lejía o productos químicos estamos hablando del ODS también de cambio climático estamos hablando del ODS del empleo porque evidentemente si no tienen que aplicar los trabajadores lejías y productos químicos tienen una menor incidencia porque el utilizar las lejías también tiene un efecto negativo en el ser humano estamos hablando del ODS de de alianza para la innovación en las infraestructuras públicas porque estos este este proyecto lo que pretende es ayudarnos en ese en ese en esa en esa aplicación y y y bueno no sé si veo que no hay ninguna pregunta entonces bueno como yo yo simplemente le voy a preguntar a Rafael Sala si me lo permite si le podremos liar en los proyectos y a Mark Iglesias que le veo ahí si bueno si nos lo permitís os vamos a mandar ir mandando alertas de de futuros proyectos porque nos encantaría contar con vosotros bueno ahí estáis al pie del cañón ¿no? y no sé si habéis planteado dentro de vuestras corporaciones algún plan que tenga que ver con ese EU regeneration la recuperación de Europa de estos fondos o la reutilización de fondos no sé si estáis en ese campo Mark por favor si Mark contestas que tienes una visión mucho más más profunda de de todo el entorno que yo que es más más específico Merci Pues sí sí obviamente estamos el área metropolitana que es digamos el un organismo potente con un departamento importante de de internacional pues estamos ahora toda el área digamos trabajando en en cómo vamos a manejar esos fondos ¿no? porque al final los servicios metropolitanos que que prestamos que son agua transporte y urbanismo van y medioambiente están todos ligados con 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 las directrices europeas del plan para recuperación y la y la resiliencia por lo tanto estamos estamos a tope con ello es verdad que como comentaba alguno de los panelistas la cuestión financiera siempre es es compleja de 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 gestionar porque al final los fondos siempre son cofinanciar por lo tanto tiene que haber una parte de de dinero que aporte directamente la administración y en la situación en la que estamos pues tenemos que ser persistentes e imaginativos como el caso de de este del proyecto que hoy presentábamos para poder captar captar fondos proyectos tenemos muchísimos y la mayoría van encaminados a lo que a donde va la comisión lo que falta es encajarlo económica y financieramente ¿no? muchísimas gracias Marc para los proveedores de tecnología o de ideas pues aquí tenemos dos ejemplos reales porque en seis semanas no fue fácil plantear ese consorcio y ya vimos lo dinámicos que sois y lo abiertos a la innovación enhorabuena sí que hay una pregunta que solicita en el chat Natalia Cediel Contreras que es Natalia bueno aquí pone Natalia pero veo un señor no sé si ha cambiado de sexo porque la Natalia que yo conozco es es más guapa con 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 buenas tardes Juanma perdona es Juan Melero que ahora le vamos a renombrar porque entró con el link de Natalia estamos en ello que ya decía bueno don Juan Melero tiene usted la palabra eh y disculpe sí estás no sé si estás en silencio o no se te oye el micrófono no te oímos mientras resolvemos el tema de silencio hay una pregunta de Íñigo Bilbao que dice cuáles son los siguientes pasos cuando estará disponible en el mercado Íñigo Bilbao es arquitecto es nuestro delegado en el País Vasco en Vitoria y fue el responsable de Green Capital desde Vitoria entonces yo creo que estaba José Javier a ti cuáles son los pasos y cuándo estará disponible en el mercado que además es el objetivo de este proyecto ir al mercado ir al mercado el proyecto ya está registrado y se puede utilizar en espacios públicos de hecho se está utilizando en transporte metropolitano a Barcelona lo podríamos vender pero estamos acabando la fase de investigación y de hecho durante este mes estamos haciendo un ensayo con coronavirus entonces una vez que tengamos toda la parte científica finalizada el producto saldrá al mercado y nuestra idea en un caso óptimo es que saliera al mercado con el registro que tenemos ahora a finales de año o primeros del año que viene o incluso antes si las cosas van muy bien lo tenemos registrado en España lo tenemos registrado en UK y prácticamente lo tenemos registrado en Portugal estamos trabajando el registro en Francia y los próximos pasos serán afinar bien que eso lo estamos haciendo con el equipo de TMB que es maravilloso afinar bien cómo correlacionan el número de aplicaciones con los sistemas de limpieza que hay en cada sitio entonces esos son los siguientes pasos que tenemos que dar luego tenemos unas evoluciones tecnológicas pensadas más allá para mejorar el producto al futuro pero eso será más adelante porque es puro y más de muchísimas gracias José Javier Juan tienes ya sonido tenemos sonido Juan habla no te oímos y no estás en silencio yo creo que tienes algún problema el micrófono si quieres escribirlo en el chat mira a ver si escribe en el chat tienes un chat y puedes puedes ahí volcar la pregunta ¿sí? en preguntas y respuestas o en chat a veces es lo que tiene la tecnología que nos falla bueno mientras lo escribe como hablamos de ir al mercado y como José Javier está ayudando a dos startups que eso nos nos encanta a nosotros sí que me gustaría comentar dos herramientas para ir al mercado de una startup una es el European Innovation Council hasta dos millones y medio de euros al 70% a fondo perdido y hay una en la cual podéis participar como corporación ferrovial que es Fast Track to Innovation que es para ir al mercado mundial hasta dos millones y medio de euros bien Juan Melero es técnico del Ayuntamiento de Alicante responsable de comunicación y se comunica a través del chat porque no le funciona no funciona el micrófono ¿cuál es la pregunta? Juan escríbela escríbela no te oímos ¿sí? a ver no sé si nos lo estás escribiendo tenemos la comunicación manual que intriga con la pregunta sí, sí igual no cojo el avión porque necesito la pregunta antes de cogerlo aquí está vale bien quiere consultar a don Juan Viesca la fórmula de gestión en la que podrán participar las entidades locales supongo que esto es Juan y no sé Juan ¿estás? Juan Viesca bueno yo empiezo mientras Juan se conecta que no sé sí, sí que está Juan sí estoy teniendo unos problemas con el ordenador ahora ¿puede repetir la pregunta Juanma? dice quisiera consultarte la fórmula de gestión en las que podrán participar las entidades locales supongo que se refiere a programas ¿no? dice ah no y sobre todo para nuevo periodo de financiación 21-27 sí hombre yo creo que va va a continuar bastante el tema de la seducis ¿no? la seducis fue algo que se puso en marcha únicamente en España es decir era una manera de implicar a los ayuntamientos en lo que era en lo que era digamos la recepción de fondos de fondos estructurales y se pusieron en marcha digamos creo recordar bien 1500 millones de euros y bueno está funcionando muy bien a nivel de de implicar las ciudades es cierto que bueno luego la gestión pues es un poco digamos complicada pero bueno es un funcionamiento es un ejemplo que se está tomando se está tomando a nivel europeo como ejemplo de buenas prácticas yo creo que el futuro va a ir por ahí el otro día también tuvimos un webinar Juanman en el que había una estaba creyendo la eurodiputada Solís en el que decía que se está luchando para pasar del 6% al 10% de los fondos FEDER para que se utilicen en municipios es decir en vez de que reciban el 6% que utilicen el 10% y se va a articular todo en lo que son las seducis no quita para que luego también determinadas regiones también articulen o colaboren con determinados ayuntamientos para incluir infraestructuras ¿vale? y luego también muy interesante el tema de las acciones urbanas innovadoras una convocatoria que es de FEDER pero de concurrencia competitiva ya es seguro y me confirmaron hace poco que a finales de 2021 va a haber una nueva convocatoria del programa acciones urbanas innovadoras que va a permitir a las ciudades ejecutar proyectos de carácter disruptivo ya veremos a ver en qué topics en qué áreas si va a ser movilidad si va a ser cambio climático si va a ser cultura pero vale y yo creo que estos son digamos los principales programas en los que las ciudades sobre todo ciudades del tamaño de Alicante y para arriba pues bueno van a poder participar muy bien muchísimas gracias ya sin más dilación le damos la palabra a Antonio Peral que ha aguantado ahí como un campeón y también le quiero agradecer a Jesús que es diputado desde Murcia que también se ha conectado y ha estado y bueno y nos ha como siempre pues Murcia es puntera en agua y lo va a seguir siendo Antonio por si quieres decir un último párrafo en un minuto sí pues solo daros las gracias a Finnova y a todos los que estáis ahí con este magnífico proyecto que contáis con nosotros para para esto y para cualquier otro proyecto que de esta misma dirección va a proteger a nuestros ciudadanos de de algo tan tan grave como lo que estamos viviendo y le va a dar sobre todo le va a dar confianza para que esa normalidad pues vuelva a ser una realidad en muy poco tiempo y pues aquí estamos nosotros para para trabajar con con la Comisión Europea en en todos los proyectos que vayan desarrollándose como sabéis estamos elaborando nuestro nuestra agenda 2030 alicantinizando los objetivos de desarrollo sostenible y bueno queremos que sea un gran pacto ciudadano que al final esa agenda sirva para para poder acceder a todos esos fondos que van encaminados a la sostenibilidad de nuestros municipios y bueno en eso está el Ayuntamiento de Alicante totalmente implicado y daros las gracias porque a estas horas como tú decías bien hay que ser muy valiente y muy responsable para estar ahí al pie del cañón muchas gracias pues nada ya por último va a cerrar José Javier García Pardenilla que bueno que es el motor y el representante del líder del proyecto a quien le tenemos que agradecer estar a mí me apasiona este proyecto y sin más José Javier tienes tú la palabra para clausurar seguimos esto es un récord son siguen 27 participantes en esta vía son las 18.59 un viernes por la tarde me parece casi milagroso adelante José Javier muchísimas gracias a todos y a todo el equipo técnico gracias Juan Manuel pues reforzar la idea este es un proyecto que nació con la idea de ayudar cuando el consejero delegado de Ferroviario nos transmitió el mensaje de que hiciéramos todo lo que se nos ocurriese que no se nos ocurrió cuando veíamos que todo el mundo hacía hospitales de campaña mascarillas y nosotros no podíamos hacer nada y al final surgió la idea y el catalizador que fueron las noticias de las superficies que paralelamente hemos visto una vez arrancado que estamos en la Green Week ahora que tiene un carácter medioambiental muy importante que vamos a utilizar muchos menos cantidades de litros en la desinfección que lo vamos a aplicar nebulizado y que la cantidad de productos químicos al medioambiente se puede reducir por un múltiplo que puede ser 20 o 30 y muchas gracias a todos es un placer he tenido mucha suerte de encontrarme en el camino a Finnova transporte metropolitano de Barcelona y todos los socios del consorcio iremos a Alicante a hacer la desinfección que me dijo Antonio Peral quería hacer primero todo lo de Barcelona que estaba en el programa me pasé igual con Málaga Barcelona estaba primera iremos a hacer esas desinfecciones y esos análisis porque no solo se trata de hacer la desinfección ni dejarla sino de evaluar cómo está funcionando que es un poquito difícil porque sacar piezas de la infraestructura y analizarlas en el laboratorio de química y biología muchas gracias a todos empujar al máximo de estas saldremos hoy los datos son malos y si el 10% de los contagios son por superficie eso hoy podríamos haber salvado 23 personas muchas gracias muchas gracias y ahora tendrán algunos vídeos al que siga enganchado adiós buen fin de semana y cuídense por favor del COVID del COVID de que no es chao 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 las ideas hay ideas que cambian la forma que trabajamos En otros tiempos, ellos llamarían magia. Ideas que nos conectaron. ¿Han un minuto? Que nos comunicaron mejor con los demás. Ideas que se han convertido más inteligentes y más inteligentes y más inteligentes. Son los que causaron revoluciones. ¡Gracias, David! Y otros que parecen como una cosa del pasado ahora. Son los que son obsoletos. Y ideas que nos prometieron libertad, pero en el final nos entregó nada más el estrés. Que nos tratamos de compensar con ideas divertidas. Nos pensamos de algo diferente. Una idea simple que transforma el espacio idólico en lugares donde te conectas con empresas. Donde te compartes con otras mentes creativas o digitales nomadas. Donde estás, es donde trabajas. Trabajas menos horas en el camino y ganas precioso tiempo para un mejor equilibrio balance. Es llamado Work Hero. ¿Es es un cambio de cambio? ¿Es un cambio de cambio? Me gustaría pensar que sí. Pero vamos a dejar que tú ser la judge de eso. Check out Work Hero on WorkHero.com. Work Hero. Connecting space and knowledge. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport and high quality food. A just transition fund will leverage public and private money including with the help of the European Investment Bank. All of these will contribute to a global green deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our one trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment and a better quality of life for people. We's Europeans are ready. We know that atime is a good job for the Blazer for the Rudyard for the European Business Systems IT帶. This will unite manyым Jeremy forex 폭 Asian 你是�口比2021人的高 macro子亂村, If you are auf衛星 you are on the сhraint map, and you will have Christmas potential. We'll recognize your future. You're on theyon. You have a nice way for FSG. You're on the other plane. We're on the other plane. You're on the other plane. You're on the airplane. You're on the airplane. I'm on the aircraft지 409 humanity. You're on the airplane. You're on the airplane. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.